El Monte Fanjing, situado en la provincia sur-occidental China de Guizhou, ha sido incluido oficialmente en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. China cuenta ya con 53 lugares considerados patrimonio de la humanidad. El Monte Fanjing es ahora el decimotercer emplazamiento natural de China que es patrimonio mundial, con lo que el número total de lugares de China que son patrimonio de la humanidad asciende a 53. Jing Changwei, jefe de la Comisión Nacional de China para la UNESCO, explica la importancia que tiene la elección del Monte Fanjing. Es uno de los mayores logros de China en la construcción de una civilización ecológica. China realizará esfuerzos continuos y tomará medidas estrictas para proteger el ecosistema de esta zona. Con una altura de unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, el Monte Fanjing es el más alto de la provincia de Guizhou. Es famoso por su magnífico paisaje natural y su ecología subtropical. Cuenta con una extraordinaria diversidad biológica, con flora y fauna poco común. Es hogar de 4.394 variedades de plantas y 2.767 especies de animales, entre ellos el mono gris de nariz chata, que se creía que se había extinguido. En 1986 pasó a ser una de las primeras reservas naturales nacionales de China y fue incluido en el programa sobre el hombre y la biosfera de la UNESCO. CGTN en español.